El día de ayer, dos días consecutivos con cierto repunte del dólar el primer día, pero ya el día de ayer, bueno, el dólar, el dólar, bueno, pegó un brinco y llegó creo que a 26 mil bolívares por dólar. Ya empiezan también los análisis de los economistas para saber a qué se debe. Bueno, nosotros hemos llamado a Henkel García, a quien nos saludamos desde la redacción de BNPRES. Buenos días, ¿cómo estás, Fernando? Soy tu empresario. Vale, Henkel, ¿qué ocurrió? Que nuevamente el dólar cayó mucho, llegó a 17, si mal no recuerdo, 17 mil bolívares por dólar, pero en dos días ha pegado un brinco que nuevamente llegó a 26. ¿Qué ha ocurrido? Sí, bueno, varias cosas acá. Predecir lo que va a gastar el dólar es bastante difícil, ¿no?, para tratar de pronosticar con cierto grado de precisión. Pero les explico un poco el fenómeno que, como nosotros lo vemos acá en econométrica. Desde hace ya unos cuantos meses, la inflación ha ido de una manera mucho más acelerada que la variación del tipo de cambio. Eso es lo que trae consecuencias a lo interno, es que el dólar tiene muy poca capacidad de compra hacia los productos nacionales, que es algo que la gente está percibiendo, ¿no? Entonces, y por contraparte, lo nacional se hace caro, pero lo importado relativamente se hace más barato. Y es, bueno, buena parte de las quejas a las personas de por qué aquí en Venezuela hay cosas que son más caras que afuera. Bueno, bueno, esa es una economía muy distorsionada. Lo que fundamentalmente tiene ampliado el dólar y también medio contenida la inflación, que es mucho más desacelerada de la que teníamos meses atrás, es la muy estricta o la restricción muy fuerte que tiene el gobierno hacia los agregados monetarios. Es decir, no hay una extensión monetaria como la teníamos antes, o sea, no hay prácticamente crédito, que es una de las principales vías para expandir monetariamente, expandir la masa monetaria, no hay crédito. Y esa ausencia de crédito, esa escasez relativa de dólares, es la que tiene contenida el paralelo. Pero eso lo puedes hacer de manera coyuntural, porque la impresión de la gente es que el dólar sigue o está barato, ¿no? Entonces, estos brincos realmente son totalmente esperables, o sea, sensatos, por esto, ¿no? Por el mismo rezago, y que al final este brinco trata de cerrar esa distorsión donde lo importado se hace más barato que lo nacional. Estos brincos pudiesen corregir ese fenómeno, y si continuara esta dinámica, en algún momento lo importado dejará de ser atractivo y lo nacional empezará a tener un valor un poco más sensato. Por lo tanto, lo que quiero decir es que, para resumir, es que lo monetario es lo que tiene anclado, pero que en términos de poder de compra o en términos de precios, como si uno lo pudiese decir, el dólar todavía está en un nivel relativamente barato. Lo que pasa es que no hay bolívares para comprarlo, ¿no? Es esa disonancia que, bueno, que todos percibimos, donde tú dices, oye, mira, sí, está en 17.000, y cuando está en 17.000 la gente no ha tenido dólares para comprarlo. Es por eso, porque hay una disonancia entre el poder de compra del dólar al interno y la masa monetaria que hoy circula en Venezuela, la masa monetaria en bolívares, me refiero, ¿no? Sí. A ver, hay algunos economistas que dicen que el Banco Central hizo una inyección grande de dinero, de billones de bolívares al mercado interno y entonces salen a comprar dólares que no hay para esa inyección de dinero y es por esto el alza del precio. ¿También tiene que ver? Sí, hay algo de eso, pero no estamos viendo inyección de masa como la vimos en años atrás. Realmente, para el cierre de la semana pasada, no esto, para el cierre de la semana pasada, bueno, no, ni siquiera la antepasada, sí hubo una expansión de 6% de la base monetaria, que es el dinero que invierte el gobierno, ¿no? Habría que ver si la semana pasada vimos un aumento también similar, lo cual pudiese explicar a esta alza del dólar. Lo que pasa es que esos pagos hay que ver bien cómo se recaudaron, porque no necesariamente es por emisión de dinero. Muy bien puede ser por recaudación fiscal, ¿no? Cosa que es el deber ser, ¿no? Lo que pasa es que en el pasado el gobierno reiteradamente se financió a través de una emisión de bolívares del BSTB, no a través de la recaudación de impuestos, por eso es que no todo, y ahora hay que acoparlo, no todo pago puede ser emisión de dinero, por eso es que hay que revisar con mucho cuidado las cifras que semanalmente publica el gobierno central de Venezuela de base monetaria y liquidez monetaria, para ver si lo monetario puede explicar estas alzas. Lo que sí es que es un mercado, o el nivel del dólar al estar estancado por tanto tiempo está muy sensible al alza, y es lo que vamos a ver. Es decir, estos brincos no van a ser extraños. El dólar pudiese llegar a 30 fácilmente en uno, dos, tres días, por eso, porque tiene un resalto muy, muy grande con respecto a lo que ha pasado a los precios internamente. A ver, sabemos que hay un gran flujo de venezolanos que ha salido y que están enviando remesas desde afuera de Venezuela a lo interno del país. ¿Qué tanto influye esas remesas que llegan, ese flujo de dólares que llegan al país, en la inflación y en que un sector del país se pueda mantener con esas remesas? Sí. Oye, a mí me parece que para sostener un país como Venezuela el nivel de remesas que tenemos ahora es relativamente bajo. O sea, hoy hay países donde las remesas impactan mucho más, en el caso de México u otros países del Caribe, de Centroamérica específicamente, como Guatemala, la misma Nicaragua, El Salvador. Venezuela tiene una migración importante, pero lo que realmente llega al nivel de remesas pudiese ser, o uno pudiese decir que es relativamente bajo para las divisas que necesita Venezuela. Entonces, hay un estimado que van entre 2.000, 3.000 millones de dólares. Muy bien, este estimado pudiese quedarse algo holgado, o puede estar un poco sobreestimado. Lo real es que realmente la influencia que tiene de esta remesa, si bien la tiene, realmente no es suficiente para hacer cambios importantes. Al final, la oferta de dólares, y hay que entender también parte de cómo es el circuito. Buena parte de esos dólares no llegan. Al final son transferencias en cuentas afuera y transferencias de bolívares aquí al interno, ¿no? Por eso hacer un seguimiento de las remesas es tan complicado, porque no tiene un mecanismo formal de entrada y su estimación realmente es bastante difícil. ¿Y ese flujo sí influye en alza de inflación, sí pega allí, o no tiene nada que ver? No, no, nada que ver. De hecho, tuviese tener hasta un efecto positivo, porque al final es una oferta de dólares, ¿no? Es una oferta de dólares que bien nos hace falta. Lo que pasa es que una oferta de dólares es suficiente, bastante escasa. Para poner de una magnitud, si estamos hablando de las remesas son 2.000 a 3.000 millones, lo que, y esto está en el plan país, ¿no? Lo que Venezuela necesitaría de importaciones anuales estaría alrededor de 28.000 a 30.000 millones de dólares. O sea, te podrás imaginar que esto representa apenas 10% de todas las necesidades que debería tener Venezuela en una economía medianamente distinta. O sea, esperar que por el lado de las remesas vamos a ver mejoras significativas me parece una idea bastante ingenua. A ver, este mes de noviembre, Henkel, el Estado va a pagar las utilidades que le va a pagar al sector público, que sabemos que es un sector que ha crecido mucho, el sector ha crecido en cuanto a personas que laboran dentro del sector público. Esa emisión de ese pago de utilidades, seguramente, y te lo pregunto, ¿va a elevar más la inflación con la emisión de dinero seguramente para hacer este pago de utilidades? Sí, me lo repito, ¿no? Va a tener mucha importancia a ver cómo lo financian. O sea, va a tener qué tanto va a ser por la vida impuesta, qué tanto va a ser por la emisión monetaria. Claro, si va a ser emisión monetaria, por supuesto va a ser inflacionaria, que es lo que uno pudiese intuir que va a ocurrir. Lo que pasa es que ya a este punto, a mí me parece que uno debería tener, dar o abrir la posibilidad de cosas distintas, porque pensar que la inflación se iba a desacelerar en 2019 era algo, oye, difícil de pensar. Claro. Los niveles de paralelo hoy por hoy están muy perdidos de lo que la gente pensaba a comienzos de año. Entonces, el tratar de dar cosas por hecho me parece que no es lo más adecuado en este momento. Hay que tratar de abrirse a nuevas posibilidades. Lo que tú mencionas, para mí, como que dice, mira, esto es lo que realmente pudiese ocurrir, pero hoy por hoy yo no me atrevería a dar una certeza, porque nos han sorprendido durante 2019, no en lo político, pero sí bastante en lo económico. Entonces, bueno, hay que dejar abierto una posibilidad que si bien se pueda acelerar la inflación, de repente no se va a acelerar de una manera desbocada, como lo ha hecho en otros años. Y te adelanto algo. La inflación de octubre va a ser bastante baja. Va a ser la más baja en los últimos meses. Va a ser una inflación que probablemente cierra entre el 10 y el 20%. Claro, para mí no es sostenible, ¿no? Repito. Pero sí. Es parte de la misma contracción de todo, ¿no? Exactamente. O sea, ¿por qué la inflación de octubre es relativamente baja? Porque realmente los productos nos estaban rotando y nos estaban rotando por la baja capacidad de compra que tiene la gente, ¿no? Entonces, bueno, allí los empresarios empezaron a ser más cautelosos, empezaron a... Ojo, vimos en octubre hasta rebaja de precios. Para que veas cuál es la situación de la rotación de mercancía. Bueno, ya en noviembre siempre pudiese responder a una dinámica, pero repito, quizá no sea una dinámica tan desbocada como la que hemos visto en otros años. Así es. Bueno, te agradecemos, Genkel, por habernos atendido acá en BNPES. Seguro, siempre lo agradezco. Bien, Genkel García, amigos, conversaba con nosotros, es director de Econométrica, bueno, ayudándonos un poco a entender este nuevo repunte del dólar y, por supuesto, lo que puede venir en estos dos últimos meses del año, donde tradicionalmente la gente, bueno, consume un poco más. Sin embargo, no hay, ¿no? No hay para tanto. Y seguramente se va a acelerar un poco la inflación, se va a acelerar un poco más el consumo de lo que pueda hacer la gente con el poco dinero que tenga. Sin embargo, seguramente, pues, siendo los dos últimos meses del año, se espera un poco que repunte un poco la inflación con respecto a este mes de octubre, como lo dice Genkel, y vamos a esperar los números de la Asamblea Nacional o si los publica el Banco Central de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!